Este domingo el presidente Felipe Calderón visitó Baja California Sur, La Paz concretamente, en el tramo carretero que está entre Todos Santos y Cabo San Lucas para inaugurar precisamente este segmento, en el kilómetro 68, y anunciar diversas obras que vienen a representar una verdadera inversión importante de la Federación aquí en Baja California Sur. El presidente habló de la importancia que ha tenido esta inversión y los beneficios que traerá esta carretera de cuatro carriles entre La Paz y Cabo San Lucas. El gobernador Marcos Covarrubias Villaseñor agradeció al presidente Calderón el respaldo sin precedentes por el gobierno federal a esta entidad y el apoyo para la generación de infraestructura carretera de salud, educación, deporte y asistencia social. También habló del G20, de la importancia que tiene este evento, que como ya hemos platicado, se celebra no solamente en México por primera vez, sino también en Latinoamérica. Jamás se había llevado a cabo esta reunión de las 20 potencias más importantes del mundo. En esta reunión también habló de los hospitales que tendrán beneficios en cuanto a inversión, como son en San José del Cabo y Ciudad Constitución, 350 millones de pesos, además de otros programas. en este evento rápido pero conciso que tuvo lugar muy cerca de Todos Santos, aquí en Baja California. Gracias por ver el permiso.